No, esa yegua palomina retomona y de ojos verdes yo le doy ¿Te acuerdas viejo que tenías allá la yegua? ¿La palomina? ¡Esa! ¡Sí, pues todavía la tengo! ¡Ay, pues! Por cierto, hasta le hicieron un corrido, una canción Esta canción, la yegua palomina Con el mariachi de los alazanes de México, caray ¡De Hipólito Rosa! ¡Mariachazo! A esa yegua palomina retomona y de ojos verdes yo le doy A echar o piar Y aunque en este rumbo dicen que ando aprendiendo a ser charro Yo la tengo que amansar Que en un fuerte llegante yo soy un amor muy cadencioso Siempre me hace suspirar Cuando la aero se crece y se compone Y me entristece que me haga desesperar ¡Ay, Dios eterno! Solo pido que me hagas un favor Que mi yegua palomina Como le digo a esa indina No se tarde en entregarme su amor Sus ojos verdes Ya se clavaron tan dentro de mí Que si no los veo me enfermo Y en las noches ya no duermo Yo me la paso solo y puro sufrir A mi yegua palomina A mi yegua palomina yo la quiero Ay, Dios eterno Solo pido que me hagas un favor Que mi yegua palomina De mi yegua palomina Como le digo a esa indina ¡Ay, Dios eterno! ¡Ay, Dios eterno! ¡Ay, Dios eterno!